Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Vamos a tener una semana ya anticipándonos a esta finalización de esta primavera 2021, lo que ya está comenzando este verano 2022 con tormentas y chaparrones de variada intensidad a partir de este próximo lunes y martes en toda la provincia de Córdoba, milimetrajes que van a ser escasos al principio, especialmente sobre la Sierra de Córdoba, pero vamos a tener también tormentas y chaparrones sobre el sector norte, noreste y este provincial entre los 15, 20 y 35 milímetros. En el sur provincial sigue dando la ocurrencia de algunas tormentas de variada intensidad de corta duración con milimetrajes entre 8 y 15 milímetros. Las máximas entre 28, 30, 33 y 35 grados centígrados, anticipándonos para este verano que va a ser dentro de los parámetros normales. Y a partir ya, después de la fiesta del 25, vamos a ir teniendo el cambio de masa de aire nuevamente sobre la provincia de Córdoba. La neutralidad sigue firme. Las lluvias se verán continuadas toda la semana en toda la provincia de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!